Como vinimos al mundo Como vinimos al mundo Ahora estoy contento Dentro de mi sentimiento Ahora soy feliz Mira como empiezo a reír Si me quedo en cueros Nada me presionará Si me pongo al viento Arranco a bailar es ya Ahora estoy frente a ti Viendo como vuelves a sentir Ahora estoy junto al mar Y si te apetece nos podemos bañar Como vinimos al mundo Así vine, así me voy Como vinimos al mundo Aquí vine y aquí estoy Si me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me quedo de rodillas para hacerte cosquillas Echa un bailecito por aquí Echa un bailecito por allá Por allá Por aquí, por allá Ahora no cateo Si no llego pues me cuelgo Ahora estoy muy de pie Mira como puedo crecer Mira como puedo crecer Quédate en pelotas Mírame y no seas perzotas Quédate a mi lado Y nos bañaremos otra vez Como vinimos al mundo Así vine, así me voy Como vinimos al mundo Aquí vine y aquí estoy Si me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me quedo de rodillas para hacerte cosquillas Echa un bailecito por aquí Echa un bailecito por allá Por allá Por allá Por allá Por aquí Por allá Por allá Por allá Como vinimos al mundo Así vine, así me voy Como vinimos al mundo Aquí vine y aquí estoy Como vinimos al mundo Así vine, así me voy ¿Cómo vinimos al mundo? Aquí vine y aquí estoy ¿Cómo vinimos al mundo? Estoy para verte crecer Ahora estoy aquí para hacerte feliz ¿Cómo vinimos?